Esto de los libros de texto es algo muy importante. Le estaba comentando a Jesús que para informar, para que no haya manipulación sobre lo que contienen los libros, quiénes los hicieron, si son doctrinarios, si tienen el virus del comunismo, cuál es el fundamento teórico que utilizaron, quiénes participaron, qué papel tuvieron los maestros, qué son los que los van a aplicar. Entonces, vamos a revisar los libros y que nos informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, que son especialistas de todas las materias, libro por libro. No nos vayan a censurar porque vamos a querer adoctrinar. Vamos a difundir el virus del comunismo aquí. Yo creo que con una semana o dos semanas, en la tarde, de 5 a 7, aquí, que esté la secretaria de Educación y los especialistas, los que elaboraron los libros, pero que además los tengan ustedes. Entonces, si les parece, se puede iniciar el lunes, el martes, para que se tenga toda la información que los papás que quieran conocer sobre los libros y también se respondan todas sus preguntas. Y además, lo perceptible, que son todos los textos. Por eso, hay ediciones posteriores, ya con modificaciones, se van mejorando. Lo importante es ver la esencia de los libros, o sea, qué tienen, por qué son distintos, cómo eran los de antes, cómo son estos, cuál es la fundamentación de los pedagogos, de los que hicieron los libros. También una aclaración, es una facultad del Ejecutivo lo de la elaboración de los libros de texto.